¿Te suena? Seguro que has escuchado o dicho alguna vez esa expresión para animar a tu equipo durante un partido. Lo que probablemente no sabías es que tiene varios siglos de antigüedad. Proviene del árabe y significa, jugadores, venga ya, el juego va bien. Ese mismo origen tiene multitud de palabras y expresiones que usamos a diario. Son denominados los arabismos. Son el producto del intercambio cultural y lingüístico que hubo en la península ibérica entre el árabe, lengua semítica y el castellano, lengua romansa con origen latín. Es muy difícil saber cuántos arabismos hay exactamente y tiene que ver con la cantidad de palabras derivadas. Le dice la BBC Ángeles Vicente, profesora titular del área de estudios árabes e islámicos de la Universidad de Zaragoza. En España, ella dice, por ejemplo, aceite y aceituna provienen del árabe, pero no hay claridad sobre si deberían contabilizar aceitunero o aceitoso, que son palabras derivadas. Lo que sí queda claro es que la influencia del árabe en el español es enorme, concluyó la profesora. Repasemos un poco la historia. En el año 711 comenzó la conquista musulmana en la península ibérica. Entraron por el sur de España, zona a la que luego denominaron Al-Andalusi, que hoy conserva el nombre de Andalucía. Bajo distintas figuras administrativas y dinastías, los árabes permanecieron en el poder hasta la toma de Granada por parte de los reyes católicos en 1492. La denominada Reconquista. Población arabofona hubo en la península hasta 1609 al 1612, tras los edictos de expulsión de Felipe III. Los historiadores coinciden en que una pequeña parte de los invasores hablaba árabe, mientras que la mayoría hablaba bereber, una lengua del norte de África. Es un milagro que tal vez unos cientos o millares de árabes con un mayor número de beberés lograran al avisar a una población de entre 5 y 6 millones de personas, dijo en su discurso de entrada en la Real Academia Española el ya fallecido Federico Corriente. Pero esos pocos que hablaban el árabe eran la élite, tenían el poder y por lo tanto pasó de ser una lengua minoritaria, compartiendo espacio con un bajo latín y un protoespañol a convertirse en una lengua de prestigio. La arabización de la lengua no ocurre de un día para otro. En unos dos siglos se impone el árabe desde el punto de vista político y religioso, cuenta Ángeles Vicente. No solo el poder influyó en la lengua, también los matrimonios mixtos entre árabes y autóctonos convertidos al islam, algo que ocurría en parte para obtener privilegios a la hora de trabajar o la extensión de impuestos. En un siguiente video repasaremos algunas palabras y expresiones que provienen del árabe. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!